Volviendo ya al aire con toda la información ganadora para el día de hoy jueves 12 de agosto año 2021 por acá Yosmi Mutiola como siempre compartiendo toda la asesoría, compartiendo estos minutos de su tiempo para indicar lo que es la buena orientación, agradecimiento grande al Todopoderoso quien permite que estemos por acá con todos ustedes y también agradecimiento grande a cada uno de ustedes que siempre nos están apoyando allí a través de la información, siempre tomándose sus minutos. Y con allí de su tiempo para estar pendiente de lo que es toda la asesoría para las grandes ligas, llegamos bajo la cortesía de www.miparlay.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, único punto de contacto para que usted se ponga en línea de manera directa con mi persona, más 58412-76409-63 Para el día de hoy tenemos una parrilla bastante extinta a través de la información, desde ya les comento que tenemos una totalidad de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 encuentros pautados para el día de hoy, por ahí habrá, bueno, 13 encuentros, no hay 14 encuentros, hay una doble tanda entre Washington y el equipo de los MEX de Nueva York, ayer estuvo bastante bien, ¿no? Nuestra guía informativa de 13 recomendaciones que dimos, se nos dieron hasta 9 de ellas, estuvo fenomenal la información en nuestra guía y si la guía estuvo fenomenal se podrán imaginar como estuvo nuestro VIP Nos fuimos para la calle, hubo jugada millonaria, hubo parley a través de nuestra información confirmada, vamos de lleno con la asesoría, doble juego entre Washington y los MEX de Nueva York, una doble tanda que queda excluida de nuestro pronóstico, nos metemos en San Luis y el equipo de los Piratas Quiero, ya que estamos, o vamos a hablar un poco de lo que será este juego, en el día de ayer yo tuve una equivocación y yo lo coloqué en mis redes sociales, en ese juego entre San Luis y Piratas Yo le daba mucho comentario al lanzador Adam Wanroy del equipo de San Luis y al final dije que ganaba Piratas, pero no era así, fue un error allí de parte mía, un error de redacción y al final de todo tuvimos esa equivocación Bueno, errores de humano dicen por allí, yo de igual manera a través de las redes sociales y en mi grupo VIP les dije, o trataba allí de corroborar la información y les coloqué de que era San Luis la selección, el equipo que debía estar ganando y fue una de las informaciones abiertas que respondió en el día de ayer Yo pienso que hoy con Wade LeBlanc debe estar ganando nuevamente, tiene 0-2 con 4-0-2 de efectividad, 4-5-8 en sus tres últimas salidas J.T. Brubaker abriendo por el equipo de los Piratas, 6-60 de efectividad en sus tres actuaciones, hoy San Luis se llevará nuevamente la victoria Doyer y el equipo de Filadelfia, juego excluido, al momento de montar el microinformativo no había sido confirmado el abridor del equipo de los Doyer de Los Ángeles por Filadelfia Estará lanzando el venezolano Ranger Suárez, 5-3 con 0-9-8, tres últimas salidas 1-0 con 0-0-0 Oakland Cleveland, Oakland Cleveland, hoy me gusta el equipo de Oakland para llevarse la victoria Pero de antemano les digo que vayan sacando los paraguas porque se viene la lata de agua en esta batalla Chris Bassi estará lanzando por el equipo de Oakland, 11-3 con 3-19 de efectividad, tres últimas salidas 2.37 Un hombre que hoy lanza en la carretera y es donde ha lanzado mucho mejor porque de sus 7 o de sus 11 victorias 7 han sido fuera de casa, donde maneja un récord extraordinario, invicto prácticamente, 7-0 con 3-7-4 de efectividad Y Ellie Morgan estará abriendo por el equipo de Cleveland, 1-4 con 6-0-9, jugando o lanzando de local En esta campaña tiene 1-3 con 6-9-4 de efectividad Sin duda alguna que el equipo de Oakland hoy tiene un panorama totalmente abierto para llevarse la victoria Dele me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta a nuestro microinformativo para que sigamos creciendo Para que sigamos avanzando y sobre todo subiendo, 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 subiendo como la espuma A través de todo este trabajo que se hace día tras día con toda la información que se comparte por acá A través de la red social YouTube, a través de todas, bueno en términos generales, todas las redes sociales Y toda esa información que indicamos día tras día Así que es muy importante Ayer obtuvimos 1800 visualizaciones, de las cuales un poco más de 500 me gusta Obtuvimos en el día de ayer más de 30 comentarios Importante que siempre estén allí reportando la sintonía Así que aquí abajito, al lado de la palabra directa Prácticamente en el centro de su pantalla Allí está la manito, una manito gris Usted le da un click allí, se le pone en azul Y a lo que se le pone en azul, usted la deja tranquilita Así que dele me gusta, me gusta, me gusta A nuestro microinformativo Y un poquitico más abajo está el botón rojo con letras blancas que dicen Suscribirse, dele un click allí Le sale una campanita y le dan un click a la campanita Eso es para los que todavía no se han unido a nuestro canal No se han suscrito a nuestro canal que es totalmente gratis Para que lo vayan haciendo y sobre todo, bueno, todos los días Les llegue allí lo que es la notificación Cada vez que montemos el microinformativo El apoyo es importante, el apoyo es vital Para que nos podamos mantener acá Haciendo este trabajo que realizamos día tras día Continuando con la información Milwaukee, cachorro de Chicago, clase de pela Le metió Milwaukee, ¿no? Al equipo de los cachorros en el día de ayer Por ahí escribí una persona En nuestro microinformativo Que le gustaba la hembra de los cachorros Yo le voy a dar un consejo Cachorro es un equipo que se debe ir en picada Totalmente Un equipo que no tiene ya nada en lo absoluto Que buscar en esta campaña Y por ende, bueno, este Ahí estuvo el equipo de Milwaukee respondiendo Un equipo de Milwaukee Que terminó ganando con comodidad ayer Que fue una de nuestras jugadas VIP Room line lo indicamos Hicieron 7 en el primer inning Y bueno, prácticamente allí estuvo la victoria ya amarrada Terminaron ganando 10 a 0 Un juego que fue muy cómodo Para el equipo de los cerveceros De Milwaukee Y que hoy En lo personal No me gusta ni Milwaukee Ni los cachorros mucho menos Me gusta la baja anotación Con 78% En la probabilidad Estará lanzando Brandon Gurru Por el equipo de Milwaukee Y Kyle Hendricks Por el equipo Local Detroit Baltimore Aquí me gusta Baltimore En el día de hoy Con John Minx En la loma 5 y 3 con 2 7, 9 Tres últimas salidas 1 y 0 con 3, 0, 6 McManning Abriendo por Detroit 2 y 5 con 6, 3, 3 Tres últimas salidas 7.36 La efectividad Miguel Cabrera Conectó el home run 4, 9, 9 Y está solamente a 1 De alcanzar la cifra Redonda De los 500 cuadrangulares En las grandes ligas Ya por ahí Diseñamos una imagen Con Miguel Cabrera Nada más estamos esperando Que se dé ese trancazo Que llegue y caiga De una vez por todas El home run 500 Para que lo hagamos público En todas las redes sociales A través de nuestro Estado Y en WhatsApp También Muy importante Así que dándole una manito A Miguel Cabrera Con las felicitaciones Adelantadas Por el home run Número 500 Que va a caer En cualquier momento Más temprano que tarde Estará cayendo ese home run Número 500 En su carrera De las grandes ligas Así que me gusta El equipo de Baltimore Que hoy sale de favorito Jugando en casa Debe llevarse La victoria Texas Y el equipo de los marineros Me gusta la baja Juego con tendencia Impulsada enormemente A un encuentro De poco movimiento Poco tráfico En las almohadillas Estará lanzando Mike Fortinewis Por el equipo de Texas Y estará lanzando El mexicano Marco González Por el equipo De los marineros Tiene 1 y 0 Con 1.47 En sus tres últimas Actuaciones Me gusta la baja En 8.5 Con 91% En la probabilidad No olviden Nuestro punto de contacto VIP Ayer hubo Parley Hubo jugada millonaria Nos fuimos de 3-3 Le dije claramente Que los Tigres De Detroit Era la jugada millonaria Era lo más fijo De toda la jornada Para colocar el dinero Grueso Ahí El dinero con todo Les indicaba también Para la combinatoria El equipo de Milwaukee Runeline Y el otro Caramelito De San Francisco Runeline Bajando el logro Porque estos dos últimos Estaban bastante caros Entonces Regalamos la carrera y media Y terminaron ganando Con ambos Con total comodidad Así que hubo Parley Hubo jugada millonaria Y hoy a seguir ganando A seguir ganando A seguir ganando El plan VIP Está disponible Cupos sin limitaciones Usted se puede unir Con total tranquilidad Con total comodidad Usted hace su pago Y automáticamente Lo metemos en el grupo VIP Más 5-8 4-12 7-6-4 0-9 63 Tampa Bay Boston Juego bastante parejo Ayer les dije La Alte Bueno Boston hizo 20 carreras En ese partido Se destapó totalmente Esa ofensiva Que sabemos Tiene toda la capacidad Para hacer grandes Cantidades de carrera Y ayer lo demostró Yo pienso que hoy Debe mantenerse Esta línea De alta anotación Estará lanzando Rasmussen Por el equipo De Tampa 1-1 Con 4-15 De efectividad Y home Por el equipo De Boston 0-2 Con 2-45 Me gusta la Alte En 10 Y medio Estarán jugando En el Fenway Park En el Monstruo Verde Estará soplando Del Hong Al Central Rai A 9 millas Por hora Cincinnati Atlanta Me gusta La baja anotación Acá Vladimir Gutiérrez El cubano Lanzando por Cincinnati 7-3 con 4-15 Tres últimas salidas 1-86 Muller Abriendo por el equipo Atlanta 2-3 con 2-88 Tres últimas salidas 2-45 La baja anotación La baja anotación Luce bastante grande Una tendencia enorme Para que este juego Sea bastante apagado En el aspecto ofensivo 10 carreras Como promedio Probabilidad De 75% Contacto VIP Únase 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 No dejen que le echen El cuento De que Mustiola Dio este Parlay Ganador De que Mustiola Ande encendido De que Mustiola Dio esta jugada Millonaria No dejen Que se lo estén contando Señores Juegue Tome la iniciativa Métase lleno En nuestro grupo VIP Nuestro punto Único Punto de contacto Pendiente que los estafadores Acechan 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 Nuestro único punto de contacto Más 5-8 4-12 7-6 4-0-9 63 Yankees Y Guayzo Muchos por ahí dirán Bueno Mustiola Como que tiene acciones En este equipo De los medias blancas De Chicago Porque la verdad Que lo hemos indicado Recientemente En el plan VIP Bueno ayer no lo indiqué Ayer si lo indiqué En horas del día Indicaba esa directica Extra ahí adelantada Casi casi Que se me pasa Esa jugada Y bueno Terminó fallando Uno a cero Falló el equipo De medias blancas De Chicago Uno eche este cuento Y no se cree Esa fue una jugadita extra Que lanzamos en horas del día Para que la gente Se divertiera Ahí un Un poco Ligando esa información Lo más sabroso Estuvo para la noche Que lo confirmamos A las 5 pm Como siempre Y estuvo La información efectiva Se fue perfecta La asesoría De la noche En el día De ayer No piensen Que yo indico Dos parlay diarios De ninguna manera Un solo parlay diario Yo soy muy respetuoso En esa parte Tengo colegas Hay pronosticadores Que indican Dos, tres parlay Hasta cuatro parlay Si falla uno Te dan otro Si falla ese otro Si falla ese otro Te vuelven a dar otro Más Y bueno Prácticamente Cuando te das cuenta Ya tu cuenta bancaria No tiene absolutamente Nada Estaba Vachí Vacía totalmente Así que Muy pendiente Señores Muy pendiente Porque acá tenemos Una metodología Informativa Que se respeta Y que siempre Se mantiene En la línea Un solo parlay diario Dos a tres informaciones Incluyendo la gran jugada Millonaria Nuestro contacto Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Hoy me gusta El equipo De los Medias Blancas De Chicago Con Lance Lynn Enfrentando a los Yankees De Nueva York Toronto O Anaheim Me gusta la baja En ocho carreras y media Estará lanzando José Barríos Por Toronto 8 y 5 Con 3 23 Tres últimas salidas 1 y 2 Con 2 8 1 Otani Abriendo por Anaheim 6 y 1 Con 2 9 3 Tres últimas salidas 2 y 0 Con 0 95 Me gusta la baja En ocho carreras Y media Padres de San Diego Arizona Padres debe estar ganando En el día de hoy Yu Darvis Lanzando 7 y 6 Con 3 43 Widener Abriendo por el equipo De Arizona 1 y 1 Con 4 89 Tres últimas salidas Que se unan a nuestro grupo VIP Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Y también invitándolos A que se unan a nuestro canal En Youtube Aquí abajito Botón rojo Letra blanca Que dice Suscribirse Si usted le da un click Allí Le sale una campanita Y le dan un click A la campanita Dele me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Así como le va a dar Me gusta Gusto mucho La información En el día de ayer Porque hubo parley Y hubo jugada Millonaria Cuando se da la información Hay que disfrutar Porque cuando la asesoría Cae al piso Uno se pone Bueno es frustrante De verdad que uno Provoca tirar la toalla Provoca dejar el pelero Como quien dice Pero siempre hay Los malos momentos Y cuando llegan Los buenos Como este En el cual estamos metidos En el cual estamos sumergidos Bueno hay que disfrutar Del score Como dicen por allí Así que únase A nuestro grupo VIP Por el 0412 7640963 Así tal cual Para los amigos Que nos escuchan acá En Venezuela Colorado gigante Me gusta la alta En 7 y medio Estará soplando Del Jón al Center Lea 11 millas por hora Marques Este año Ante gigantes Tiene 3 aperturas Y en las 3 Salió con las tablas En la cabeza Y Logan Weck Que abre por el equipo De los gigantes También ha sido sonado Por el equipo De los Rockies De Colorado Estamos hablando Que Marques No ha podido Con gigantes Y Logan Weck No ha podido Con Colorado Viento a favor Lanzadores que llegan Con vulnerabilidad Ante estos equipos Y para mi Debe responder Acá la alta Debe ser las ofensivas Los que dominen Acá en esta Batalla 7 carreras y media Probabilidad de 80% Así que me voy despidiendo Que les hablo Mi persona Yomi Mutiola No olviden visitar www.miparley.com Y no olviden tampoco Unirse a nuestro grupo VIP Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Que tengan Excelente día Jueves Hoy 12 de agosto De este año 2021 Mucho éxito Excelente jueves Para todos os 5 0 Gracias por ver el video.